Música Tengo el poder de Dios Es interesante ver la historia de David Este hombre pecador David era un sinvergüenza Y ni vamos a hablar de todos los pecados Porque no es ahora el tema Me habrás oído Pero bueno, lo que te quiero decir es que Este hombre, cuando estaba jovencito Se enfrentó Al gigante Goliat Y se fue donde el rey Saúl Y le dijo al rey Saúl Majestad No se preocupe Por mí, porque soy un muchacho Yo voy Con el poder de Dios El Señor Me ha librado de las garras de león Y de las garras del oso Me librará también de las manos De este filiseo Entonces Saúl se preocupó Y dice, pero tú eres un muchacho Llévate mi vestido de guerra Y le dijo David No Él trató de ponerse el vestido de guerra De Saúl Y se lo puso Pero parece que David era pequeñito Y no le sirvió Yo creo que se puso toda esa La coraza aquí en el pecho En la cabeza Aquí en el pecho Todas esas cosas En las manos Y todo En todo el cuerpo ¿Cómo pensaría eso? Y este un jovencito Que nunca había Se había puesto eso Entonces le dice David a Saúl No majestad No se preocupe Usted cuando salió de la guerra Va protegido Con el poder De estas cosas metálicas Yo voy con el poder de Dios Y así fue Se enfrentó David Al gigante Y es hasta interesante Ver un poco Lo que El diálogo ¿No? Se fue acercando David A ese gigante Goliat Y se puso A reírse el gigante De David Porque era un muchacho Y pequeño seguramente David entonces Le contestó Tú vienes Hacia mí Armado De espada Lanza Y jabalina Yo Dice David Yo Voy hacia ti En el nombre Del Señor Del ejército De Israel En el nombre Del Señor Ya ve En ese tiempo En nombre de Dios En hebreo Ya ve Yo voy en el nombre Del Señor De los ejércitos Dios de las huestes De Israel A las que has desafiado Hoy Dios De Israel Te entregará En mis manos Yo te venceré Te arrancaré La cabeza De los hombros Y echaré tu cadáver A los del campo De fristeo Y las aves de cero Vendrán a comerse Tu cuerpo El gigante Se puso A reírse Y a burlarse De él Pero mire Lo que es un hombre Lleno de fe Se puso En un morralito Se echó Cinco piedrecitas Bien puntuditas Afiladas Y cuando se le acercaba El gigante Goliat Burlándose Tu vienes a mi Un mozo Pequeño Yo voy con espada Y con todo este poder Y con mi altura El gigante Y le dice Y le dice David Acérquese 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 Atrévase A acercarse A mi Que estoy Lleno Del poder De Dios Así fue Así fue Agarró Las piedrecitas Las puso En una onda Y que curioso Le tira La onda Con la piedrecita Y la única parte Que no tenía Cubierta El gigante Goliat Eran los ojos Que pulso No Dirías Te traías A decir Tú Mi amigo Y mi hermano Que coincidencia Para Dios No hay coincidencias Todo esto es Dios Cidencias Porque es Dios El que en ti Y en mi Obra y trabaja Por eso te digo Estamos llenos Del poder De Dios Tenemos el poder De Dios En todo sentido Tú me vas a decir Entonces ¿Por qué no se ve más El poder? Pues porque tú No lo llamas Porque tú no lo usas Porque tú no lo pides El poder está El poder está Esto viene por el bautismo La confirmación La sagrada eucaristía El sacramento De la reconciliación Cuando pecamos Le pedimos perdón Vuelve todo este poder El sacramento Del matrimonio Estamos llenos de poder Estamos llenos de poder Esa es la maravilla Esa es la hermosura De nosotros Los cristianos Que estamos llenos de poder No es sino que lo llames ¿Cómo se hace? Refresca este poder Vívelo Por medio de los sacramentos Y yo me atrevo A decirte hermano Por mi experiencia personal Cuando yo lo llamo Hasta por algo Que se me pierde Un papel Pido El poder De la luz De Dios Para que me venga a ayudar Y hermano Es que no es sino hacer uso Yo no sé cómo Explicarte Yo quisiera como Rajar la cabeza Y meterles a los cristianos Del mundo Use el poder Estamos llenos de poder Ver a la gloria De Dios En sus vidas Hermano mío Y hermana mía Utilízalo O mejor Vívelo Vívelo Es que esto Vívelo Y sobre todo Como en la Eucaristía ¿Cuánto te he dicho yo? Corre al sagrario Corre al sagrario Búscalo al sagrario Mira Es que son cosas Increíbles Como uno va Y le pide cosas Es que a mí Me han ocurrido Unas cosas tan increíbles Que parecen mentiras Una vez Un dinero De la fundación Positivo Por la vida Que son estos niños Puefanos Que yo Tengo esta fundación Aquí en Medellín Colombia Lo digo Por si alguno Me está oyendo Y me quiere ayudar Para este grupo Para esta fundación Aprovezo para anunciarla Puse un dinero En un banco Que me habían dado Y me comenzó un miedo Entonces me fui al santísimo Y le dije ¿Yo por qué tengo tanto miedo? Y ahí mismo Una vocecita Vaya mañana Saque ese dinero Pero fue una Es como una idea No es como voces No es que Como que habla Pero busqué el poder Porque tengo miedo Me fui a la bolsangrario Vaya saque ese dinero Mañana Al día siguiente fui A las 9 de la mañana Retiré el dinero No me lo querían entregar Que había que pagar una multa Pago la multa Pero me entrega el dinero Al mediodía Estaba oyendo las noticias Las noticias El National Franklin Bank Se declara en bancarrota Usa el poder Que da sobre todo El sacramento De la Eucaristía Padre Por las llangas Y por la sangre De tu hijo Jesús Bendice A cada uno De los que estamos Ahora entregados A buscar tu poder Bendíceme con la bendición Que tú sabes necesito Por las llagas Y la sangre De tu hijo Jesús Hermano Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Amén 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 Gracias por ver el video.